Vamos a revisar esto de el salario. Se mandó como propuesta para consulta popular, la rechazaron, pero hay que hacer algo, ¿no? El gobierno del sitio federal, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, desde el hospital está orquestando las cosas y pues sigue manejando que hay que subir los salarios. ¿Qué podría suceder? Hiperinflación, ¿a dónde vamos? Las experiencias históricas nos han mostrado que nunca la recuperación del salario le gana a este esquema de la inflación. Siempre va a ser rebasado. El día de hoy agradecemos mucho la oportunidad de que nos acompañe aquí el licenciado Patricio Martínez García. Él es senador de la República por el estado de Chihuahua y quiero comentarles, ex gobernador de Chihuahua también. También es contador público, tiene mucha visión en estos temas de los dineros, sobre todo aquello que nos afecta a cada uno de nosotros. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted y a todo su equipo la posibilidad de llegar a muchos mexicanos a través de esta señal. Y yo muchísimo más porque no nos queda muy claro. Escuchamos que el Partido de Acción Nacional hace una propuesta, PRD en boca de Mancera hace otra propuesta y, senador, usted presentó esta semana pasada una iniciativa de ley que turnaron a la Cámara de Diputados donde está proponiendo un salario en qué sentido, reparador, conciliador, remunerador. ¿Cómo va? ¿Cuál es la propuesta y cuál es el espíritu? Bueno, vamos yendo a los orígenes de este problema. Cuando empieza a desatarse aquella inflación galopante en los setentas y llega hasta los ochentas con un grave desquiciamiento de la economía por la inflación. Que habría que apuntar que andaba sobre el ciento veinte por ciento. Sí, sí, bueno, tuvimos. Que salía uno en la mañana, veía el precio de unos zapatos en cien pesos y en la tarde ya estaban en ciento diez o doscientos pesos. Muchas veces nos reímos allá en los años, a fines de los sesentas, de que veíamos los escaparates de Argentina con camisas de ochenta mil pesos. Sí. Entonces nunca imaginamos que también en México las íbamos a ver y aún más caras. Tanto, que eran tantos los ceros y los miles de pesos que manejábamos, que hubo que quitarle ceros a la unidad monetaria Tres ceros. Para hacer el nuevo peso y de los mil pesos que usábamos en aquellos años de inflación, nos fuimos a un peso. Esto provocó un terrible desajuste en precios, en ingresos, en salarios, en presupuestos, en obra pública, en nuestra relación con el exterior. Pero cuando se viene un buscar freno a la carrera salarios-precios y se establece aquel famoso pacto de solidaridad económica y de estabilidad se empieza a atenuar la inflación y una de las premisas de las cuales se parte es vamos moderando la ambición de más ingreso para todos. Comerciantes bajen, paren el aumento de precios. Trabajadores paren sus demandas por más salario. Y todo nace a partir de un pacto, un pacto social donde participan todos con la intención de mejorar las condiciones. Fue un acuerdo, además de políticas económicas adecuadas desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México. Emisión de moneda, buscar producción, inversión, infraestructura, etc. Pero luego, ¿qué fue lo que sucedió? Se fueron aflojando las amarras, soltando las anclas de los precios por razones lógicas y naturales de producción y de abastecimiento que con los precios totalmente fijos se habría llegado a un desabasto porque no se habrían reconocido fenómenos propios de la producción y de las materias primas. La oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Entonces, esto fue provocando que los precios se despegaran mientras los salarios siguieron quedando fijos. Al grado de que en este momento los cálculos son de que el salario ha perdido un 75% de su poder adquisitivo. Es decir, que lo que podríamos haber comprado con un peso, imagínese que necesitaríamos 175 pesos para poder comprar lo mismo. Hemos perdido en diferentes productos, en diferentes combinaciones, un 75% en promedio. Es decir, traemos un ingreso de 100 pesos que entonces se tenía, que ahora equivale a 20 pesos con los precios de entonces. O si lo quiere ver por el lado de los precios, bueno, lo que antes requería 100 pesos para comprarse, pues ahora requiere 400 pesos. Así, así más o menos en ese promedio, en esos porcentajes. Sería cuestión de hacer los cálculos con precisión, pero para dar una figura adecuada, esa es la pérdida que se ha tenido y necesitaríamos hoy salarios de 400 pesos para tener el nivel de vida y de remuneración de nuestros trabajadores que teníamos hace 30 años. ¿Qué dice la Constitución al respecto de la remuneración que deben recibir, no los trabajadores, porque todo el mundo trabajamos, los seres humanos, los mexicanos, las personas en nuestro país, ¿qué nos dice la Constitución? Más o menos o textualmente. Porque textualmente dice el salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades que será regulada, como indica la fracción 9. Esto es el artículo 123 de 1917. Imagínate. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha ido cambiando la economía, ha ido cambiando la Constitución, han ido cambiando una serie de cosas, pero sobre todo, vamos a referirnos a lo de hace 30 años. Aquellas inflaciones fijaron, anclaron el salario y los precios, ya en un esquema más liberal del manejo de la economía, sometido a la oferta y la demanda, se fueron soltando y se han ido, y se han ido hasta el cielo. Entonces, es una situación, primero, de una gran injusticia social. Segundo, de un absurdo, de que la economía de este país sigamos basándola, fundamentándola, en bajos costos de la mano de obra, bajos costos que atienden a un esquema de no reconocimiento de sus derechos para el trabajador, para llevar una vida digna, y por lo tanto, pues tenemos ya una condición de un gigante como país, pero la realidad es que lo tenemos con pies de barro. ¿Por qué? Porque en la medida en que tenemos esta injusticia social, esta mala retribución para nuestros trabajadores, en todo el país, unos más, otros menos, la realidad es que va floreciendo la inseguridad, la ignorancia, la incapacidad de las familias para la mejor educación, y entonces vamos teniendo una sociedad que presenta muchas erupciones volcánicas, en muchas manifestaciones, que ustedes aquí las reportan diariamente, en forma de conflictos, que bastaría con darnos una vuelta a sociedades que no tienen este esquema económico basado en una mano de obra barata, injustamente tratada, y podremos ver que hay una estabilidad social, económica, y una mejor condición de la convivencia, que es a lo que debemos aspirar, y que es aquí en donde debemos encontrar la solución de muchos de nuestros problemas, que les damos luego la vuelta, incluyendo con programas de desarrollo social, que son buenos, son necesarios, pero que deben ser provisionales, y que debemos ir al fondo del problema. Y que una cosa tendría que ir amarrada con la otra. ¿Cómo dicen los diputados? Que tienen que conciliarse o armonizarse. Me gustaría que nos fuéramos a un corte, si me lo permite el senador, vamos a regresar, y a mí me gustaría, ya hablamos de lo que debe ser, lo que está plasmado en la ley, pero lo que sucede actualmente, es que no tenemos un salario justo. ¿A qué te refieres con el salario nivelatorio, que es la propuesta que hace, y que nos expliques qué va a suceder, y si se puede llegar a ese contexto? Con mucho gusto. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos platicando con el senador Patricio Martínez García, él es senador por el estado de Chihuahua, y quiero recordarles que presentó la semana pasada esta iniciativa del salario nivelatorio. Señor senador, entrándole ya al meollo del asunto, ¿en qué consiste? Ya tenemos el contexto del problema que estamos viviendo, que ya hemos vivido, y que conocemos muchos de los mexicanos. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, este es un dilema, porque el salario ha servido para todo, menos para una adecuada retribución. Se ha quedado rezagado. En el momento en que nosotros subamos los porcentajes de aumento justos o más acelerados, para actualizar ese poder adquisitivo del salario, vamos a ocasionar una serie de explosiones en la economía y en los precios que nos va a volver a llevar a aquella carrera salarios-precios tan nefasta y tan no deseada. Caos de los ochentas. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este conflicto entre la justicia social de la adecuada remuneración y el no alterar la economía, haciendo un movimiento de un índice? Bueno, pues lo que planteo es que ahí dejemos ese índice. O sea, que no se toque el salario mínimo. No lo toquemos el salario. Que siga moviéndose con los porcentajes de inflación, con las tasas de inflación. Usemos pues ya ese salario mínimo para esos fines, porque nada más en la legislación federal hay 294 leyes. Y de estas 294 leyes, 148 hacen referencia a la figura del salario mínimo. Entonces, meterse a tocarla sería un... meterse a mover 148 leyes. Un pandemonio. Y eso es nada más en las federales. En el Distrito Federal hay 152 leyes en el Distrito Federal. Así es. Y de estas, 59 hacen referencia al salario. En los estados y en los municipios no se diga. Entonces, vamos dejándolo ahí. Que se siga moviendo con los porcentajes que van atendiendo aspectos de inflación y resolvamos un problema de ingreso de la clase trabajadora. Ese problema de ingreso es creando un salario paralelo al mínimo y que ese salario sea no por decreto, no por imposición, sino por acuerdo de las partes. Yo lo he consensado con muchos dirigentes sindicales, con muchas empresas. Muchas veces se dice oye, le subes el sueldo a tu trabajador. Ah, sí, muy bien, pero ¿qué me da cambio el gobierno? ¿Qué me da cambio el gobierno? Ahí va. Es que eso es lo importante. El salario no solamente ha servido como un índice, sino también como una medida de los impuestos y ha sido la base de muchos impuestos. Claro. Empezando por el Seguro Social, que se le cataloga como impuesto, aunque no lo es, por el Infonavit, por el impuesto sobre nóminas y por muchos otros a nivel local y de otras instancias. Inclusive, el pasarse un alto está en salarios mínimos. En multas y demás. Entonces, no lo movamos y no movamos los impuestos porque por aumentar el ingreso de los trabajadores, el empresario, la empresa, el empleador, tiene un castigo fiscal o tiene una carga adicional y esto ha hecho que se vaya eludiendo esta responsabilidad de aumentar de manera socialmente responsable el salario y que se vayan estableciendo una serie de compensaciones anexas, bonos, despensas, otro tipo de ingresos y hemos entrado pues en una informalidad dentro de la formalidad. Hemos entrado a una serie de ficciones que necesitamos irlas también eliminando, comprendiendo que se dieron por generación espontánea y por circunstancias propias de los tiempos que vivimos y que si vamos en un plan de hacer una reforma de todo hagamos la reforma del ingreso de los trabajadores sin alterar las variables económicas. Entonces, la propuesta es patrones, empleadores que tengan trabajadores entre uno y tres salarios mínimos podrán pagarle el equivalente a un salario mínimo adicional, es decir, 67 pesos adicionales de un jalón. O sea, un 100% de incremento. De un salario, pero si ganan tres, bueno, pues es un 33%. Pero como patrón, digo, a ver, a mí me están proponiendo que pague el doble, pero, ¿y qué incentivos tengo? Porque la ley aquí obliga, pero ¿qué me da de incentivo? Por pagar este salario mínimo, este salario nivelatorio, que no tiene nada que ver con el mínimo, primero, no se va a usar para nada más que para retribuciones, no va a servir como índice de nada. Segundo, no va a cotizar cantidades adicionales en el seguro social, es decir, el que pague esto como empleador no va a cambiar el importe de su pago al seguro social el día 17, ni al Infonavit. Es decir, el senador, no va a incrementar el pago tributario. Está exento, no, lo estoy proponiendo, yo espero que los fiscos lo acepten. No va a causar impuestos sobre nóminas el empleador por este salario nivelatorio, pero además va a ser 100% deducible para fines de impuestos sobre la renta para la empresa. mi niña. Ahora, ¿qué va a ganar el trabajador? Bueno, que en vez de estar esperando 3, 5 o 6 pesos que anualmente o a un 10 que se le subieran al salario mínimo o 15 pesos que se le subieran al salario mínimo anualmente, tardaríamos muchos años en alcanzar el rezago del 75% que traemos. Mientras que con jalones de estos de 67 pesos que este puede ser este año, dentro de 1 o 2 años puede hacerse algo similar y de esa manera ir haciendo un aumento del ingreso del trabajador sin mover el esquema salario mínimo y con la ventaja de que esto no va por decreto. El decreto que aumente el salario mínimo a 10, 20, 30 como sucedió en aquellos años de la inflación por los 80 Sí, no funcionó. ocasionó graves perturbaciones económicas y en los precios y en la economía nacional. Y luego vino la devaluación no sólo a que se quedaran sin nada sino inclusive al suicidio desapareció familias. No, bueno desaparecieron familias patrimonios empresas empleadores fuentes de empleo todo fue fue un caos la economía entonces necesitamos cuidar la economía pero si un día le pedimos a los trabajadores que se apretaran el cinturón si en muchas ocasiones a los empleadores se les dijo aguántense resistan y más o menos fueron saliendo y muchos han salido muy bien liberados porque ahí están los índices de la bolsa de valores los buenos reportes que tienen las grandes empresas bueno ahora necesitamos pedirle a los diferentes fiscos que se aprieten un poquito el cinturón porque ellos nunca se lo apretaron ni aún en las crisis pero pero con la ventaja de que en los siguientes 10 años ese salario nivelatorio lo van a ir incorporando a un 10% anual a los montos que fiscalmente regulan el salario mínimo y de esta manera a lo largo de 10 años el salario nivelatorio queda incorporado al esquema fiscal y de todas las mediciones que se hacen con el salario mínimo pero sin haber alterado el índice nacional de precios en que se ha convertido el salario es decir ahí va si un si una negociación sindical en el mes de febrero del año que entra se hace con base en lo que se movió el salario mínimo pues será en el 3 4 5% en que se mueva pero los trabajadores que tengan el salario nivelatorio recibiéndolo ya como parte de sus ingresos no serán parte de la argumentación entre sindicato y empresa para negociar el contrato colectivo y los nuevos ingresos para el nuevo año porque eso no va a servir para esos fines sino únicamente para darle ingreso a los trabajadores me parece que de esta manera si hay un incentivo para que lo paguen las empresas y habiendo hecho grupos de enfoque he encontrado que el 100% de los empresarios de los empleadores a los que les he preguntado en una encuesta más o menos amplia si entrarían a este esquema me han respondido que si senador una pregunta y que pasa con los que ganan más de 3 salarios mínimos usted hablaba que de 1 a 3 salarios mínimos tendrían un salario mínimo compensatorio que pasa con los que ganan 4 o más salarios mínimos bueno los que tienen 4 o más salarios mínimos no están en jauja pero no estén en la condición deplorable de los que están en 1, 2 o 3 salarios mínimos estamos buscando resolver el problema más agudo de la injusticia social en el nivel más bajo de ingreso de 4 para arriba tendremos que ir buscando otros esquemas de otras propuestas y que además yo siento que esa propuesta no generaría una carrera despiadada entre precios y salarios y otro tema Eduardo comentaba el senador por ejemplo aquí en el distrito federal ya los diputados locales van a reformar las 59 leyes para desindexar el salario mínimo y van a generar una nueva unidad de medida digo lo lamentable yo te lo digo como ciudadano del distrito federal es que si se apuren para reformar 59 leyes y tienen más de 100 leyes que no tienen reglamento y tienen otras 100 en la congeladora que le urgen más a la ciudad bueno pero como ya se nos mandó parece más fácil que tomen lo que ya está hecho que es la unidad de medida salario mínimo y que además estoy en la mejor disposición de platicar con ellos soy priista y la propuesta es no solamente mía sino también de mi grupo parlamentario priista pero en esto no es un asunto partidista es un asunto en donde necesitamos resolver un problema de la sociedad mexicana toda que tiene muchos problemas y que están basados precisamente en la falta de un ingreso digno adecuado para la estabilidad social de la gran comunidad nacional que se necesita pues agradecemos muchísimo senador patricio martínez garcía que nos venga aquí a explicar cuál es la propuesta ojalá que recorra muy buen camino por la cámara de diputados y que esto no se vaya a consulta popular que si pueda ser aprobado muchas gracias senador está en diputados es razón de que toca aspectos fiscales bien vamos a un corte y regresamos muchas gracias senador